El presidente de los Tigres, Miguel Ángel Garza, manifestó su confianza en que los felinos conseguirán el próximo sábado su boleto a la final del clausura 2019 y dejó en claro que, en caso contrario, el cuerpo técnico tiene su respaldo. Claro que yo creo que es un partido de 180 minutos y bueno, nos dejaron vivos y tenemos la oportunidad ahora de revertirlo acá en nuestra cancha. Yo creo que a él y a los jugadores, después de lo que han hecho, tienen 100% el respaldo. No creo que un resultado haga cambiar el rumbo de la institución.